Si saben como me pongo, pa' que me invitan Tengo a la baby ruleando mi dinamitán Que siempre ando solo, no me olvido de mi click-an La vereda de Fatima siempre se escucha el click-clack Bala, con la regalía me compro un impala Pa' manejar las del New York hasta Dallas El respeto aquí se gana pa' no se regala En el estudio siempre tuite gala Deja lo que fluya, afuera no hay bulla La llevo a mi cuarto y le hago el salto de la grulla Le dije que to' mi poesía siempre será suya Le di las armas pa' que me defienda y me destruya La vio caramelo, que le compré hielo Esa figura que de Dolce puede ser modelo Mirando pa'l cielo y el roncola al suelo Recordando el desamor que las almas tuvieron Pero ahora estoy contigo, ella no pasó frío Besos bajo el ombligo, todo lo hace con brillo En la noche sombría, de ti siempre me fío Me trae toda la alegría y no me cobras el envío Gala, gala, vestió de gala Y sin peones sigo siendo el rey Gala, gala, vestió de gala Me gime en el tono de Alicia K Gala, gala, vestió de gala Y sin peones sigo siendo el rey Gala, gala, vestió de gala Me gime en el tono de Alicia K Me odia o me ama o solo me necesita Si estás sola en tu cama, ahí es cuando me visitas Ahí es cuando llamas, ahí es cuando me gritas Ahí es cuando me dice papi, me tienes solita Y es que en la mentira no caigo y eso ya es notorio Mira que estoy vestido de gala pa' nuestro velorio Tengo cada uno de los errores apuntado en un folio Tendré que terminar mi vida en un sanatorio Se me apagan los focos, con todo el mundo choco Y es que por probar tu culo casi quedé loco Los recuerdos del ayer ya no los toco Te imagino en otra mujer y me sofoco Me río de mi travesura como Bugs Bunny Grabo un palo de palo de play con todos los homies Quisiera vivir en el lake sobre el money Una morena como Alicia K Que me diga honey Gala, gala vestido de gala Y sin peones sigo siendo el rey Gala, gala vestido de gala Me gime en el tono de Alicia K Gala, gala vestido de gala Y sin peones sigo siendo el rey Gala, gala vestido de gala Me gime en el tono de Alicia K Let it go Let it go Rapper until die Marca Ducre